Y cariño mami Ay amor divino, cuando tienes que volver A mi, a veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, cuando tienes que volver A mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón Y te lo dije, míralo ahí Ay oh, mi corazón Y te lo dije, míralo ahí Y te lo dije, míralo ahí Pronto tienes que volver De a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Quiero, te quiero, te tengo que esperar Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver De a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón ¿Y saben cómo me dicen? El cantar y no, el cantar y no El cantar y no Es el dolor El cantar y no 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 El cantar y no